Amor, tranquilo, no te voy a molestar, mi suerte está bechada, ya lo sé, y seguí el ponente, dando vueltas por tu mente, amor, lo nuestro solo fue casualidad, la misma obra y la misma vulgar, no temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí, yo verán y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia, y manjaré un sí. Amor, no sé, no digas nada de verdad, si ves alguna lágrima, perdón, ya sé que no has querido hacer llegar a un plato herido, amor, si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a mi café, por lo mejor, y seguí el ponente, ojalá que tengas suerte, ya lo ves, la vida es así, cuando tú te vas y yo me quedo aquí, yo verán y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia, y me quedo aquí, yo verán y ya no seré tuya, seré la gata bajo la lluvia, y manjaré un día, 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 ¡Enorme, Argentina!